¿Qué es la Universidad Francisco de Vitoria? Voy a hablaros de distribución farmacéutica. Con el símil, este famoso del eslabón perdido, yo creo que últimamente, incluso lo veréis en prensa, es casi el eslabón encontrado de la cadena sanitaria. La famosa cadena sanitaria, tengo poco que explicaros. Laboratorios, farmacia y el género que sale de los laboratorios lo tenemos que poner en la farmacia. Cuando pinté esto se me olvida una flechita. No os digo cuál es y si la queréis alguno luego buscar cuál es, pues muy bien. Pero como veis, pues es un algo que sería si cada farmacia, cada oficina de farmacia, cada farmacia comunitaria, cada farmacia hospitalaria, cada farmacia militar, tuviera que pedir los medicamentos de manera individual a cada uno de los laboratorios. Entonces, ¿la distribución qué hacemos? Pues nada. Nos ponemos ahí en medio y es sencillísimo. Nosotros recibimos los pedidos, los distintos artículos que hay en los laboratorios y lo mandamos a la oficina de farmacia. Esto tiene una ventaja sin meter mente más sanitarios. De momento no voy a meter mente más sanitarios. Pues que a nivel europeo, de pasar de casi 6.000 billones de transacciones, está abajo escrito, lo mismo no lo veis, pasamos a 30 billones de transacciones. O sea, todas las flechitas intermedias están valoradas a nivel europeo en 30.000 billones de transacciones. Pasamos a 6.000 billones, o sea, simplemente, perdón, de 6.000 billones a 30 billones. Simplemente el ahorro de tiempo, dinero, etcétera, etcétera, es lógico que ese actor sea el segundo eslabón de la cadena sanitaria. Esta es la larga, esta os la colgarán. Después, ya temas sanitarios. Existen tres salidas que son exclusivas para un... Yo, perdonadme, soy de la vieja escuela, voy a seguir hablando de licenciados en farmacia, ahora sois grados en farmacia, para un licenciado en farmacia, que es la farmacia normal, la farmacia hospitalaria. Ya el compañero militar nuestro, no sé si la farmacia militar también entiendo que sea exclusiva para... Pero bueno, y la dirección técnica de un almacén de distribución. O sea, el ejercer de director técnico de una entidad de distribución, y ahora con las últimas normativas a los laboratorios se les asimilan a entidades de distribución, son desempeños exclusivamente para un licenciado en farmacia, para un grado en farmacia. No lo puede hacer absolutamente nadie más. ¿Y solo hacemos eso en la distribución? Pues os garantizo que no. Y aquí un poco, plagiando a Beatriz con AEFI, dentro de lo que es la actividad en una distribuidora, encontramos farmacéuticos en un montón de sitios. En las partes normales, pues cuando digo normales, es en donde puedes esperar a todo el mundo, en almacén, laboratorio, porque las distribuidoras tenemos también laboratorios, pero tenemos gente en calidad, tenemos gente en registros, aunque parezca mentira. Tenemos también farmacéuticos en estos puestos. En temas de apoyo con información a distintas direcciones de la empresa. Yo, por ejemplo, la empresa en la que trabajo, yo soy el director del gabinete de dirección de una empresa de distribución. Tenemos gente en líneas de marcas propias que tenemos en las distribuidoras. Claro, ya como lógico, en cadena de suministro, en compras, como comerciales. Y el sumum ya sería, pues que los de más delante no lo veréis, el actual vocal nacional de distribución del Consejo General de Farmacéuticos, el director general de una distribuidora. ¿Por qué? Porque no solamente nos limitamos a ese factor sanitario que todos hemos estudiado en la carrera. Pues muy sencillo, una empresa puede determinar que el facturar un artículo 2.000 euros al mes, ¿qué beneficio empresarial obtiene con eso? Cero. Yo os digo que hoy en día el 40% de las entregas que hacemos las distribuidoras a las oficinas de farmacia son a pérdidas. Ninguna empresa trabaja, ya no por nada, sino por perder dinero. Bueno, pues el 40% de los pedidos que llevamos desde las distribuidoras hasta las farmacias a las distribuidoras nos cuestan dinero. Si yo no tengo la visión sanitaria y no tengo dentro de todo el engranaje de ese eslabón a personas que saben lo que es un medicamento, lo que supone que una falta de un artículo, que se venden 30 unidades al año, no lo tengamos en la provincia X, o que no asistamos o no llevemos el pedido a una farmacia que hay perdida en una montaña de Asturias, hay que entenderlo. ¿Qué formación tenemos ligada a distribución? Bueno, pues ya no es licenciatura, es grado, perdonad, siguen saliéndome las palabrejas. ¿Qué asignaturas hay en la Universidad Española relacionadas con la distribución farmacéutica? Pues podemos hablar del tiempo, porque no hay ninguna. Entonces, nada. ¿Qué te hacen? Pues en una distribuidora llegan y te empiezan a contar cosas. Ese Real Decreto de ahí es la Biblia para la distribución. Ha salido hace bien poquito, en el año 2013. Ahí nos viene toda la normativa de los distintos tipos de distribución, bla, 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 junto con las BPDs o las GDPs en inglés, que empezaron la última normativa muy, muy, muy en serio, que ahora están impulsadas por el Real Decreto Este. Entre estas dos cositas, cuya formación se obligan, o es obligatorio aplicarlas en la distribuidora, lo fomenta la distribución, no hay nada más, salvo la formación empresarial que nos pueda dar las mismas empresas en otro tipo de ámbito de desempeño. Ya estamos hablando de desarrollos informáticos, etcétera, etcétera, etcétera. O las que podamos ejercer o podamos cursar los propios farmacéuticos, pues, por ejemplo, a través del Instituto de Formación Cofares, que hay un... lo estoy dando al revés, que da unos cursos o ha dado un máster en distribución farmacéutica. Ahora el Consejo General nos ha dado... ha hecho un curso online de buenas prácticas de distribución, pero en facultad, en universidad, pues, prácticamente ni existimos. Yo, por eso, cuando Fernando me comentó lo de venir aquí a hablar, digo, bueno, pues, mira, por lo menos si vienen cinco personas, que sepan de qué va esto de la distribución. Esta también la tendréis en la larga. Asociaciones. ¿Qué asociaciones tenemos los farmacéuticos que nos dedicamos a esto? Nada. O sea, si somos pocos entre nosotros, encima nos juntamos. ¿Por qué? Porque tenemos, a nivel individual, el tema del colegio oficial, los colegios oficiales. Ahí sí existen vocalías, ahí, pues, podemos juntarnos a nivel individual, muchas veces forzado, porque la dirección técnica tienes que estar colegiado obligatoriamente. Pero, asociación, por eso a mí me da mucha, pues, cuando, yo qué sé, Fernando, cuando César, cuando José Antonio Sánchez Brunetes tiene asociaciones de formulistas, asociaciones de no sé qué, no sé cuánto, distribución, pues, somos bichos raros, no tenemos nada. A nivel empresarial, pues, sí, todas las empresas de distribución, estamos en una gran patronal, por llamarlo así, que es FEDIFAR, FEDIFAR, en la cual, pues, están las empresas, no estamos los farmacéuticos de distribución. Luego, bueno, pues, a nivel general, sí, estamos en COE, Cámara de Comercio, bla, 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 bla. Conclusiones rapidísimas. Nada, en la universidad, y eso que somos el tercer o el segundo eslabón de la cadena sanitaria, no hay ninguna formación. la oferta que hay para un recién licenciado es importante, y ahora, como decían antes, miro a los banquillos de arriba, existe la distribución, existen los laboratorios, existen, existen un montón de salidas, pero no os olvidéis de la distribución. Hay desempeño para un farmacéutico, hay trabajo, y suelen ser trabajos bastante estables. Y lo que os decía, que prácticamente entre nosotros nos conocemos, pero a nivel asociativo, reivindicativo, muchas veces nos identificamos más con los intereses o los derechos de la empresa que nos paga un sueldo que con los nuestros como corporación. Yo, de todas formas, os dejo ahí el mail mío de la vocalía, por si a alguien le ha picado el gusamillo, o alguien en algún momento dice, ostras, lo de la distribución, pues aquí en la universidad, pues voy a hacer un trabajo y de dónde saco información, ta, 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 pues si alguien tiene interés en este tema, me quiere poner un correo de más, os dejo ahí incluso la cuenta mía de Twitter, muy de boga en estos días, donde yo cuelgo cosas de farmacia en general. Y nada, que a vuestra disposición, muchas gracias y hasta otra. Si me invitan. Gracias. 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 Gracias.